El gigante italiano de la confitería Ferrero amplió a Estados Unidos y Argentina un retiro preventivo de algunos chocolates Kinder debido a una posible contaminación por salmonella. El fabricante italiano retiró días atrás los chocolates Kinder comercializados en varios países europeos como Francia, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Suecia y Países Bajos, debido a la preocupación por sus productos procedentes de su fábrica de la ciudad de Arlón en Bélgica. Sospechosos de estar relacionados con un brote de salmonellosis. Respecto a Estados Unidos, en un comunicado se informó que no hay casos confirmados en este país y ningún otro producto de Kinder o Ferrero se ve afectado por este retiro. En el caso de Argentina, la compañía detalló que de acuerdo con el Instituto Nacional de Alimentos, tomaron como precaución la decisión de retirar voluntariamente los Kinder Mini Eggs, con fechas de vencimiento entre el 11 de julio y el 29 de octubre próximos. Ferrero afirmó que en ambos países está trabajando en estrecha colaboración con los distribuidores y minoristas para garantizar que los productos ya no estén disponibles para la compra y priorizar la seguridad alimentaria y el cuidado de los consumidores.